¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Perdonad, no era un corte de vídeo ya. Vamos a entrar ya directamente al santuario. Estamos aquí preparados en un nuevo santuario. Tengo que ver a ver cuántos me quedan, porque creo que me quedan unos cuantos. Santuario de Ryoj Oku. Vale, esto parece fácil. Igual me he ido yo. Solo así. Antes de que se rompa. Vale. No veo el cofrecito ahí arriba tampoco. Vale. Tendríamos que coger esto. Vale. He visto el cofrecito ahí arriba. ¿Para coger otro más? No entiendo nada. ¿Puedes venirte? ¿Puedes venirte? ¿Era esto para simplemente bajar el... No sé. ¿Puedo abrirlo así? Sí. Un arco de golem. Y a ver. ¿Qué está pasando aquí? Necesito algo. Aquí que me lleve. Ah, vale. He visto que hay una más larga. Vale. Necesito que... Vale. Lo entiendo. Pero la cuestión es... No me jorobes. No llego. No me fastidies. Que tengo que... Lo vamos a montar aquí. Y ahora vemos. Primero intent... Tengo que intentar... Tentarme yo. Vale. Si eso... Me pongo menos nervioso... Y lo hago. Vale. Vale. lo que haces, suéltate es que he puesto esto me ha quedado bloqueado hei, chai baba soy bobísimo, tío con lo que me ha costado subir aquí a ver, no es tan difícil como yo lo hago a mí es que soy bobo me cuesta un poquito y ya está, no le demos más complicaciones yo le he acoplado inicialmente bien vale entonces ahora esto vamos a dejar que pase esto y ahora aquí debería ser más que suficiente para subir no llegamos vale vale no me lo creo ay, qué burro que estoy, macho vale quizá esto ahí un poquito más vamos a intentarlo no me lo creo no me lo creo tío, macho si es muy fácil solo que yo lo estoy complicando de mala manera tío porque yo lo estoy complicando tanto vamos a acoplarlo aquí vamos a montarnos vale no te caigas pedazo de mierda con patas a ver es que se me cayó porque tengo el mando mal entonces ahora cuando subamos le damos a esto no me lo puedo creer macho no llego ¿en serio? no soy capaz ¿ahora? no ahora viene oh lo que me ha costado chaval 10 minutos para esta basura tío para esta basura no me lo puedo creer lo siento muchísimo espero que le deis para adelante al maldito vídeo porque es que no me lo puedo creer santuario santuario que nos llevamos muy vergonzosamente pero santuario que nos llevamos me pongo nervioso yo solo estoy aquí solito tranquilo pero pero me pongo nerviosete mis manos ya no son los que eran y me caigo porque aparte de que soy un manco porque el mando no me está funcionando bien y ya está y ya está ¿vale? me voy a ir yendo de este vídeo tan ridículo mira este también era bastante fácil este creo que lo descubrí de casualidad me metí en la cueva y porque vi un runny pejo y lo encontré así que nada chavales espero que el vídeo se haya gustado os hayáis reído un poquito de mí después de esta manquedad que tengo en los dedos y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero los pronto en el siguiente vídeo no os falléis